Se que ya es por demás No me voy a humillar por un poco de amor No te voy a rogar si no quieres ni hablar Ahí te dejo mi adiós Tú me has hecho penar, he salido a esperar Y por eso te callas Pero voy a alejarme de ti Porque al menos así No sabrás que me pasa Es por demás No he podido ganar Ni un poquito de tu alma Y me voy con mi llanto a rodar Donde pueda encontrar Un poquito de calma Es por demás Tú lo entiendes quizás Este amor que me mata Pero voy a alejarme de ti Porque al menos así No sabrás que me pasa Me voy con mi llanto a rodar Y ya no sabrás que me pasa Y ya no sabrás que me da No sabrás que me da Y ya no sabrás que me da Y ya no sabrás que me da No he podido ganar ni un poquito de tu alma Y me voy con mi llanto a rodar Donde pueda encontrar un poquito de calma Es por demás, tú lo entiendes quizás Este amor que me mata Pero voy a dejarme de ti Porque al menos así No sabrás que me pasa